Por mucho tiempo yo seguía al lado tuyo Pero mi espíritu no estaba ahí Por eso yo me alejé de ti Yo seguía la obra y no seguía creador Mi alma se secaba y ni cuenta me daba ya Vivía en un mundo de mentira y traición Donde la venganza se disfrazaba de amor Pero que estuve lejos dentro de mí había un clamar Que me pedían gritos que volvieras por favor Que volvieras por favor Fueron mucho los años que yo me mantuve firme a tu lado Y sabes muy bien que en mi corazón yo nunca te he negado No sé qué pasó, en qué punto yo fui al mundo atado He dejado seguirte a ti aunque lo oculto yo seguía sentado Yo no sé qué pasó pero eso mi vida ya no lo quiero Tú tienes todo el poder para sacarme de ese hondo agujero Mi alma a ti yo te entrego Tú sabes que solo no puedo Renueva mi vida Jesús porque ese es mi gran anhelo Yo no sé qué pasó pero eso mi vida ya no lo quiero Tú tienes todo el poder para sacarme de ese hondo agujero Mi alma a ti yo te entrego Tú sabes que solo no puedo Renueva mi vida Jesús porque ese es mi gran anhelo Yo seguía la obra y no seguía el creador Mi alma se secaba y ni cuenta me daba ya Vivía en un mundo de mentira y traición Donde la venganza se disfrazaba de amor Pero que estuve lejos dentro de mí había un clamar Que me pedía gritos que volvieras por favor Que volvieras por favor Yo un gospel Quiero vivir, quiero volver, quiero en tus manos volver a nacer Quiero buscarte con toda pasión en la búsqueda más profundo que el ayer Quiero buscarte el secreto, entregarte mi vida en silencio Que lo más profundo de la intimidad me revele que tú eres el sustento Mala decisión estuve viviendo, alejando mi vida sin rumbo Yo no sé cómo lo quise vivir esa vida de un vagabundo Rechazando tu paternidad, ignorando el camino que trazado está Yo no sé cómo yo quise alejarme si el enemigo no tiene piedad Quiero volver de tus manos, vivir el camino trazado Mi amado tuvo muchas veces más blado Pero en el camino yo la he ignorado De toda maldad, tú me has limpiado Recuerdo el calvario, fui perdonado De toda maldad, iniquidad, ya tú me has restaurado Ya yo lo sé, estoy convencido Que por tu sangre yo soy redimido También lo sé, lo pude ver Que fuera de ti ya nada puedo hacer Pensar lo que pase, soy un escogido Lleva la palabra a tu más elegido Hoy yo soy tu hijo y por siempre seré un bendecido Yo seguía la obra y no seguía creador Mi alma se secaba y ni cuenta me daba ya Vivía en un mundo de mentiras y traición Donde la venta se disfrazaba de amar Pero que estuve lejos dentro de mi avión clamar Que me pedía gritos que volvieras por favor Que volvieras por favor Yo gosme Yo gosme